Llegados Arimatea y Nicodemo a la cruz, mientras los soldados desclavaban a los ladrones, ellos se pusieron a desclavar a Jesús, y con suma delicadeza lo descendieron, depositándolo sobre el regazo de la Madre Dolorosa. Cuando la Virgen lo tuvo en sus brazos, sagrada piedad, ¿qué lengua podrá explicar lo que sintió? Oh ángeles de paz, llorad con esta excelsa Virgen, llorad cielos, llorad estrellas y todas las criaturas del mundo, acompañad el llanto de María. Abrazase la Madre con el cuerpo despedazado, apriétalo fuertemente en su pecho, mete su cara entre las espinas de la sagrada cabeza. Júntanse rostro con rostro, tiñese la cara de la Madre con la sangre del Hijo, y riégase la del Hijo con las lágrimas de la Madre. Oh dulce Madre, ¿es ese porventura vuestro dulcísimo Hijo? ¿Ese es el que concebisteis con tanta gloria y paristeis con tanto regocijo? Pues ¿qué se hicieron de vuestros gozos pasados? ¿Dónde se fueron vuestras alegrías antiguas? ¿Dónde está aquel espejo de hermosura en quien vos os mirabais? Ya no os aprovecha a mirarle a la cara, porque sus ojos han perdido la luz. Ya no os aprovecha a hablarle porque sus oídos han perdido el oír. Ya no se mueve la lengua que hablaba las maravillas del mundo. Ya están quebrados los ojos que con su vida alegraban el mundo. La lengua está enmudecida, mas el corazón allá adentro hablaría con entrañable dolor al Hijo, y le diría, oh vida muerta, oh lumbre oscurecida, oh hermosura afeada, y qué manos han sido aquellas que tal han pagado vuestra divina figura. ¿Qué corona es esta que mis manos hallan en vuestra cabeza? ¿Qué herida es esta que veo en vuestro costado? ¿Qué insignia son esta en vuestro cuerpo? ¿Quién ha desfigurado la cara de todas las gracias? Hijo mío, ¿por qué no habláis? Oh lengua del cielo que a tantos consolaste con vuestras palabras, ¿quién os ha puesto tanto silencio que no habláis a vuestra madre? En un silencio impresionante, los varones levantan el cuerpo de Jesús de los brazos de su madre, cuya cara, pecho y regazo quedan manchados en sangre, y se encaminan silentemente a un huerto próximo, donde había una gruta destinada para sepultura de Jesús.